Los hechos han ocurrido en torno a las dos y media de la tarde en Rambouillet, una localidad de unos 26.000 habitantes que está a 45 kilómetros de París. Una mujer policía de 49 años ha sido asesinada a cuchilladas y ha muerto a raíz de las múltiples heridas. El atacante, un hombre de origen tunecino, ha sido también abatido por la policía y ha fallecido durante el arresto. De momento el hecho se va a investigar como un posible ataque terrorista. El agresor residía en Francia con documentación en regla, no era conocido por los servicios policiales, no estaba fichado. La policía asesinada no llevaba armas y volvía a la comisaría después del descanso del almuerzo. Ha muerto una de nuestras heroínas cotidianas, ha dicho Jean Castex, el primer ministro. Francia ha sufrido una oleada de ataques yihadistas en los últimos años que han matado a 250 personas y ocurre seis meses después de que fuera decapitado el profesor Samuel Paty. Así, combatir el extremismo religioso sigue siendo uno de los principales objetivos del gobierno de Macron.